Bueno, bueno soy, porque es la tierra que me dio nacer a mí Para que me inspiran a cantar con frenesí Es vacunada el guaguantón, de la rumba y el canción Que todos bailan con esmero, de San Antonio a Maicí Mi guaguantón, caballeros, pide a guarachar Mi guaguantón, el mundo entero quiere guarachar Mi guaguantón, mi guaguantón, mi guaguantón Mi guaguantón, si da la hora Bailan Juana, Francisco y la vieja Lola Mi guaguantón, si da la hora Bailan Juana Mi guaguantón, mi guaguantón, si da la hora Bailan mis oncias de rontera cubano Cubano, bailan mis oncias de rontera cubano Cubano, bailan mis oncias de rontera cubano Bailan mis oncias de rontera cubano